Bienvenidos al sorteo del cupón diario de la ONCE del lunes 12 de julio. Procedemos a la extracción del número premiado. 7.799. Y ahora la paga del cupón diario con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años. 16. El número premiado del cupón diario de hoy ha sido el 7.799. El número premiado de la paga ha sido el 16. Enhorabuena a los premiados. Mañana una nueva oportunidad con tu vendedor habitual de la ONCE. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!